Al adentrarnos en el núcleo de la avicultura mexicana, encontramos una historia de legado, tradición, trabajo y dedicación. Alberto Estrada, gerente técnico en aves de larga vida para MSD Salud Animal, ha entregado pasión y compromiso por más de 30 años a una industria vital para los mexicanos. Por ello, en la Asociación de Veterinarios Especialistas en Ciencias Avícolas de Occidente, galardonaron su trayectoria con el Premio al Médico del Año. Me incorporé a la parte avícola en pequeñas empresas, donde me hice cargo de la producción, desde crianza que llevaba la pollita, personas que trabajaban en ella, producción de huevo, estar atento a la venta de huevo. Entonces, he sido mi experiencia a lo largo de este tiempo, tanto en planta de alimentos, como en producción, desde crianza, desde desarrollo, postproducción, gente a mi cargo. Entonces, esta parte es muy enriquecedora porque conoces todos los puntos que hay en cada empresa. Esto es lo que te hace esta parte muy buena e enriquecedora. Una historia de dedicación, pasión y compromiso que ha dejado una huella profunda en cada una de las granjas avícolas, donde ha trabajado. La labor de Alberto ha sido un testimonio de entrega total a un sector que no deja de evolucionar y crecer. Es una producción que me apasiona mucho. Quizás estoy viendo más para atrás. Mi papá fue avicultor hace muchos años y estaba muy joven. Un rubro que es muy bonito porque siempre tienes cosas que hacer diferentes. Siempre tienes que hacer y aportar cosas diferentes en una granja, en una pequeña caseta. Siempre tienes modo de manejar cosas. No es una industria cuadrada. Con tres décadas de recorrido, Alberto ha sido testigo de grandes cambios, desde avances tecnológicos y genéticos hasta retos sanitarios. Pero ninguno de estos desafíos ha reducido su compromiso con la excelencia en cada uno de sus proyectos, apoyado por una empresa cuyo respaldo ha sido inigualable. ¿Qué me aporta MSD? Me aporta mucho conocimiento. Me aporta mucho trabajo en equipo. Te aporta todo un soporte que te hace que te sientes tan cómodo porque te dan herramientas para poder ser en tu trabajo o en tu día a día, ser más eficientes. Por todo esto, no solo se reconocen los logros del Dr. Alberto, sino también su espíritu incansable y una trayectoria que nos recuerda que la avicultura, más allá de un trabajo, es una vocación que exige esfuerzo constante. Realmente, si quieres llegar a algo lejos, tienes que siempre dar algo más de ti. No puedes quedarte siempre. Hoy di lo máximo, mañana no puedes. Siempre tienes que dar algo más de ti para poder ser diferente. Quien no se mueve, muere. Entonces creo que es importante siempre estar pensando el día de mañana qué va a hacer. Es creo que es mi mensaje.